¿Usted no considera que el exilio y el pueblo cubano somos un solo pueblo? Pero tenía que ser demostrado, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, ¿cómo? Combatiendo el bloqueo... Mira, esta gente dice que no hay más en la feo. Entonces, en la conducta tiene que ser, porque yo sé más o menos cómo piensan los que están del otro lado. A mí personalmente me entristece mucho dos cosas. Uno, que le hayan disparado a tres cubanos en Cojimara y que hayan muerto tres jóvenes cubanos. Yo expliqué perfectamente eso, que eso fue un accidente. Oiga, el comunismo como que murió en el mundo entero. ¿Por qué usted insiste en revivirlo? Porque, como yo siento, también murió Cristo y revivió en la cruz. Y también dice que Lázaro, levántate y anda. Entonces, es cristiano desear que el comunismo se levante y ande. Es cristiano. Usted dijo, usted dijo cuando el Moncada, que la historia lo absolverá. ¿Considera usted todavía que la historia lo absolverá? Estoy absuelto, más de una vez estoy absuelto y espero seguir siendo absuelto. ¿Por qué? Si no he traicionado mis principios, si he seguido mis ideas. Pero llevamos ya 34 años sin poder elegir un nuevo gobernante. Llevan 34 años de bloqueo contra el país. 32 de bloqueo. Llevamos... 150 mil dólares en rublos desde que la Unión Soviética... 32 años resistiendo. Es una de las resistencias más heroicas, más prolongadas de la historia, muchacha. Y tú no admiras eso. Siendo cubana, ¿dónde está tu sangre de cubana, muchacha? No tengo sangre y sigo siendo cubana. No la he perdido. Lo que quiero es, mire, libertad. Usted, mire, por ejemplo, esta cintica, ¿qué tres es? ¿Cuáles fueron sus tres deseos? ¿Cuáles fueron? Mi tres deseo es, sencillamente, salvar la patria, la revolución y el socialismo. ¿Quieres saber los míos? Libertad, democracia y prosperidad para mi pueblo, que es el mismo que el suyo. Tú no sabes lo que es la libertad. Te fuiste para allá, para Estados Unidos, te llevaron. Te llevaron. Yo no te quiero acusar de nada. Te llevaron para allá. Tienes un concepto de la libertad americana. ¿Tú tienes pasaporte americano? Yo tengo pasaporte americano. ¿Cuál es tu pasaporte? Pero la constitución cubana... Tú tienes pasaporte americano. La constitución es una cosa, pero tú tienes pasaporte americano. La constitución me da derecho a ser cubana siempre. Además, el alma no se cambia nunca. No, no. Tu alma, sin duda, es un alma agradable, sin duda. Pero anda con esa doble nacionalidad, renuncia a aquella, rompe el pasaporte aquel y quédate cubana ya que quieres tanta cuba y te preocupa tanto cuba. ¿Y usted no está cansado ya de gobernar? ¿Por qué no le da el chance a esta nueva generación? ¿Quién te ha dicho que esto es un deporte o que esto es un placer? Yo no dije que era deporte. Le dije que se estaba cansado. ¿Por qué no le da un chance a la nueva generación de reunificar al pueblo? Somos un solo pueblo. Somos un solo pueblo. Muchachita. ¿Usted nos divide? Me alegro. No, son ustedes los que se dividen porque se fueron para allá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué entrevista, Bernadette Pardo! ¡Un aplauso para ti!